Más de 50 internos del Centro de Detención Menor La Esperanza realizaron esta mañana la limpieza de la playa La Puntía para que los visitantes disfruten de un ambiente agradable. La importancia para nosotros los privados de libertad que posee dicha acción es primeramente que la población salvadoreña que pronto inicia sus vacaciones por las fiestas agostinas encuentre las playas gaseadas. En los tres kilómetros de playa recogieron todo tipo de desechos para disminuir la contaminación ambiental de estos puntos turísticos. Aseguraron que es un trabajo que trata de reinsertarlos en la sociedad siempre buscando beneficios para la población. Una gran bendición ya que muchos de nosotros tenemos tiempo de estar presos como algunos llevamos 9 años, otros 10 años, otros 12 años y para nosotros prácticamente el venir aquí es una gran oportunidad que nos da el derecho o nos da la oportunidad de poder reinsertarnos a la ciudadanía. Con el propósito de restituirle a la sociedad salvadoreña, en parte pues por lo que causamos y ahora a través de este tipo de actividades pues lo que es el nuevo modelo de gestión penitenciaria que yo cambio, nos da la oportunidad de ser útiles y expresarle a la sociedad salvadoreña que como hombres en proceso de reinserción que somos, estamos en posición de trabajar para el bienestar en general de la población salvadoreña. Esta es la segunda playa que visitan ya que ayer 60 reos en fase de confianza realizaron trabajos de limpieza en el kilómetro y medio que consta el Cuco. En total de estos trabajos de limpieza, según datos de la Dirección General de Centros Penales, ha beneficiado a más de 1.200 familias, 70 negocios, 198 ranchos y más de 11.000 turistas que visitan en temporada alta la costa salvadoreña. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.